El 24 de marzo Yo lo vivía también con mucha vergüenza el que mi padre esté preso Yo me acuerdo de ir los 24 de marzo a la plaza y ir de costado de sentir que estaba yendo y que no me correspondía que era algo hasta profanador que yo esté ahí en el 24 de marzo Mi nombre es Analia Kalinek soy maestra psicóloga ahora también soy estudiante de Derecho soy mamá de dos hijos adolescentes y también soy integrante del colectivo Historias Desobedientes donde nos empezamos a agrupar y organizar quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas Mi papá fue condenado en el año 2010 a cadena perpetua por crímenes de deshumanidad ¿Cómo fue la infancia tuya? ¿Cómo fue la relación con tu papá? la historia de la familia Bueno, yo creí en el marco de una familia tipo mamá, mamá de casa papá que trabajaba mucho nosotras cuatro hermanas mujeres las cuatro nacimos en dictadura mi hermana más grande en 77 yo en 79, 80 y 82 las más chicas y siempre viste en una familia muy endogámica donde la vida social era entre hermanas o con primos hermanos en el club de la policía federal en escuelas privadas privadas y católicas entonces yo recuerdo una infancia feliz después en 2005 tu papá queda detenido por la causa unificada Atlético Banco Olimpo y él que decía de esto que relataba de esta detención bueno, yo ya para el año 2005 vos pensás que yo ya me había recibido maestra estaba dando mis primeros pasos en la facultad de psicología y había nacido mi primer hijo que en ese momento tenía un anito y medio me llama mi mamá un día me dice mira no te asustes papá está preso y en 2018 vas en el primer encuentro internacional de historias desobedientes ¿cómo fue la experiencia? si, si era como una cosa que nos encontrábamos que eras un montón incluso a lo largo y a lo ancho del país lo que hicimos fue poner a discutir y a trabajar bueno cuáles son las consecuencias de los crímenes de la deshumanidad al interior de las propias familias de los genocidas y cuáles las implicancias que tiene un colectivo de esta naturaleza que no tiene precedentes que no ha surgido en otro lugar del mundo digamos y donde uno también advierte que en ningún otro lugar del mundo se ha avanzado tanto en materia de derechos humanos como en Argentina y que es lógico que entonces surja acá un colectivo de esta naturaleza Lo recibo como la censura familiar como vos mira Analia lo que hizo o mira se cambió de bando como una cosa así y ahí siempre a mí me surgió el tema de la escritura como canalizador digamos o como espacio de poder poner palabras yo creo que eso también a mí me ayudó un montón siempre poder escribir y ese día me salió escribir una carta que la titulé carta abierta a un represor donde yo trataba de empezar a poner palabras nombrarlo como represor decirle lo que estaba pasando que me sentía mal que quería que él hable que piensen las abuelas y las madres que por qué no contaba lo que sabía si tuvieses que darle un mensaje para alguien que duda de su identidad o para alguien que sabe que es hija de un policía de un militar y tiene el miedo de enfrentar ya sea de un lado o del otro esa realidad porque por ahí implica un rompimiento vos que le aconsejarías que se escuche a sí mismo que escuche que sí que da miedo que a veces hace falta tiempo que tenemos que tener paciencia pero que las preguntas hay que hacerlas y que siempre la verdad es mejor la verdad es un camino que no tiene retorno pero es un camino también que nos hace libres a mí muchas veces me preguntan me hubieses preferido no enterarte hubieses y la verdad que añoro los asados, los domingos, la familia unida pero era una ficción y tenía también otros costos también sostener esas mentiras